Aquí va el código y abro con uno ejemplar, lo que debieron hacer ocho jurados de votación para cumplir con su misión. Al jurado le correspondió la zona rural de Villahermosa, salieron de Ibagué a las 4 de la mañana y miren lo que les pasó, se enterraron en el camino. Con el nodo al cuello intentaron sacar el carro pero fue imposible, debieron seguir a pie. Llegaron al mediodía a la zona rural, instalaron sus mesas y se devolvieron con apenas 25 votos, pero cumplieron con la jornada electoral. Definitivamente el presidente Santos y el vicepresidente Angelino Garzón ya no se ponen de acuerdo en nada. Escuchen cuando hablan de Álvaro Uribe. Felicitar al senador Uribe, su grupo que tuvo un decoroso segundo lugar. Y elegido senador de la república, creo que tenemos que seguirlo tratando como expresidente de la república y como senador de la república. El senador Juan Manuel Galán cumplirá la promesa de renunciar a su credencial, pues los pongo en contexto. El senador escribió en noviembre del año pasado en su cuenta de Twitter, Si no soy la primera votación del 9 de marzo, el 10 de marzo renuncio a mi credencial. Hoy es 10 de marzo y el senador Galán quedó de tercero con más de 70 mil votos. Hablando con el doctor Simón Gaviria y él sabe que yo cumplo mi palabra y él tiene en sus manos mi futuro, como lo dije hace algunos meses. El presidente del partido liberal, Simón Gaviria, contestó. Naturalmente no le vamos a aceptar la renuncia. ¿Eso qué significa? ¿Se va o se queda? Los que fueron centro de atención en esta jornada electoral fueron los hijos del presidente Santos. Mientras votaban y acompañaban a su papá, votantes y admiradores aprovecharon para hablarles y tomarse fotos. La espera de los resultados en la sede de Alianza Verde fracasó. Hacia las 8 de la noche la asistencia fue concurrida, pero todo fue quedando vacío. La gente se aburrió de esperar. Al final, la única que se quedó fue una gatica que vive en las instalaciones del partido. Y el recomendado de código, Redentores, Ideas y Poder en América Latina. Un libro que aborda las ideas encarnadas en personas con vidas tocadas por el poder, la historia, la revolución, el amor, la amistad, la familia. Edita Debate. Hasta aquí, El Código Caracol.